vamos a rezar un padre nuestro a la iglesia por el alma de mi papá y mi mamá pero vean no podía dejar de filmar este pórtico es que es hermoso casi 500 años de esta iglesia y cuando llegaron los españoles al valle del Guadiana lo primero que hicieron fueron las iglesias llegaron los franciscanos con familias michoacanas que se juntaron indígenas y vascos francisco y barra y varias familias más que llegaron vean que columnas mira si ven el vino la uva del vino donde se eso eso simboliza yo digo que es la uva a donde sale el vino que se consagra la sangre de dios es una hermosura de puerto y los ángeles llegué a subir arriba a filmar desde arriba ahí tengo algún vídeo yo de un contacto que es mí este es un lateral hay otra puerta al frente como esta y luego la enfrente pero que son dos laterales yo voy a la entrada principal que es de frente donde están las dos torres ahí es la entrada principal y estas son dos laterales hermosas como estas pues es que España también dejó cosas buenas toda esta cultura colonial la mayoría de lugares como San Miguel de Allende Durango, Zacatecas, etc. tienen una cultura colonial hermosa que pues hacen del mestizaje y la unión con el indígena lo que es México en sí por eso no se puede renegar de la sangre española hermanos venga, venga que hermoso que hermoso que hermoso que meAN meAN que hermoso que hermoso